No me mires así, mujer, sé que sabes mentir, son tus ojos testigos de mi adoración. Y yo me miro en tus pupilas, cual mendigo suplicante, de un amor que es un imposible, no me mires más así. Yo me miro en tus pupilas, cual mendigo suplicante, de un amor que es un imposible, no me mires más así.